En el anterior capítulo repasamos los orígenes fundacionales de Roma, así como el gobierno de Rómulo, el primer en rey. Tras el deceso del monarca, la sociedad romana anduvo inmersa en un periodo de cierta inestabilidad, puesto que ninguna ley recogía el método para elegir un nuevo soberano. La solución la podemos catalogar como curiosa. Parece ser que finalmente se pactó una monarquía rotatoria de una periodicidad semanal. Obviamente, el invento no funcionó, y en el año que duró este original sistema, los problemas se acrecentaron ante una evidente falta de autoridad y muestras de debilidad ante los acechantes rivales extranjeros. Finalmente, los senadores y los patres acordaron elegir por aclamación popular al futuro rey. El candidato, evidentemente, debería contar también con la aprobación del Senado. De esta manera fue elegido como segundo rey de Roma Numa Pompilio, un hombre cercano a la cuarentena de edad, de origen sabino y célebre por su sapiencia y devoción religiosa. El gobierno de Numa Pompilio, al contrario que su predecesor, se basó en el establecimiento y consolidación de un estado de paz total con todos sus vecinos. El segundo reinado romano también se caracterizó por una profunda renovación, tanto en el ámbito administrativo como en el religioso. Cuenta la leyenda que Pompilio fue una persona que tenía contacto directo con las deidades, más en concreto con la ninfa Egeria, que fue la mentora que le guió en el arte del buen gobernar. Como no podía ser de otra manera, Pompilio fue el fundador de las principales importantes instituciones religiosas. Erigió el famoso templo de Jano, aquel que se cerraba en tiempo de paz manteniendo dentro a Eris y las Erinias, las divinidades de la furia y la discordia. El sucesor de Pompilio abrió nuevamente las puertas, lo que significaba que Roma entraba en guerra. En este estado permanecieron por más de cuatrocientos años. La tradición atribuye al segundo rey romano la consolidación y refuerzo de las Vestales, aquellas vírgenes de padre y madre patricios, que durante treinta años velaban porque el sagrado fuego de su templo nunca se apagara. En lo terrenal, el rey fue un gobernante práctico y decidido. Instituyó ocho gremios artesanales, además de añadir dos meses más al calendario. En sus cuarenta y dos años de reinado, apenas se han datado revueltas internas o conflictos sociales, hecho más que reseñable para una naciente civilización como la romana, formada por ciudadanos de distinto origen y con unas clases sociales muy marcadas. Numa Pompilio es famoso también por ser el autor de catorce libros cuyo rastro es más que incierto. Siete pensaban sobre el buen gobierno y siete sobre religión y filosofía, unas enseñanzas que había transmitido a los sacerdotes, hecho por el que prefirió llevarse sus escrituras a la tumba en vez que se pudrieran en el olvido. 500 años más tarde, de manera accidental, fueron descubiertos estos manuscritos. Las autoridades civiles y eclesiásticas mandaron quemarlos sin ningún tipo de contemplación, aduciendo que lo que allí había escrito era peligroso que se hiciera público. Existen encendidos debates entre diversos historiadores. No se sabe si realmente se escribieron estos códices y cuál fue el motivo real para dictaminar su destrucción. Uno de los muchos misterios que encierra el apasionante mundo romano. Numa Pompilio falleció en el 674 a.n.e., tras 42 extensos años de reinado. Tras otro periodo de interregno, finalmente el elegido para continuar con el honor de detentar la máxima autoridad en Roma fue Tulio Hostilio, hombre de mediana edad y de origen latino. Las puertas del templo de Jano se volvieron a abrir durante el mandato del tercer rey. Tulio Hostilio fue un monarca muy belicoso. Puso sus ojos en la vecina ciudad de Alba Longa. Una serie de saqueos romanos irritaron los ánimos de los albanos, que decidieron resolver el conflicto por la vía diplomática. Pero Tulio Hostilio lo tenía claro. Quería guerra. Así que tras 40 años de inactividad, movilizó a las legiones romanas, enviándolas a las puertas de Alba Longa. Justo cuando ambas fuerzas iban a entrar en combate, el dictador albano intentó de nuevo sosegar los ánimos romanos, aduciendo que ganara quien ganara, sufriría terribles pérdidas. Tulio Hostilio meditó y propuso un combate singular en equipos de tres. En el bando romano fueron elegidos tres hermanos gemelos, los conocidos como Horacios, mientras que Alba Longa hizo lo propio con tres mielgos más, los curacios. Este es el conocido mito del juramento de los Horacios, un tema muy recurrente en el arte neoclásico, sobresaliendo entre todas las obras la imponente pintura firmada por Jacques Louis David en 1784. El peculiar combate singular se saldó con una heroica victoria para Roma, que de esta manera consiguieron el sometimiento de Alba Longa, contando con un nuevo aliado en caso de una hipotética guerra contra los etruscos. Y en efecto, esta contienda no tardó en llegar. Las recién anexionadas colonias de Fidena y Velles se sublevaron ante el poder romano. Tulio Hostilio partió hacia las villas insurrectas con el apoyo de los albanos, cuyo dictador, Mecio Fuffecio, traicionó a Roma en el último momento de la batalla. Los hijos de Rómulo consiguieron otra épica victoria, sometiendo definitivamente a ambas ciudades etruscas. El felón Mecio Fuffecio quiso redimirse ante el vencedor Tulio Hostilio, pero el monarca se mostró inflexible. Acabó con la vida del dictador, así como con el pacto de amistad entre ambas ciudades. Roma se anexionaba de esta manera alba longa, que fue poco después destruida. Pero el rey romano aún necesitaba más población y guerreros para sus futuras conquistas, así que decidió otorgar la carta de ciudadanía a los albanos, reubicándolos en Roma y permitiendo que sus más insignes pobladores entraran a formar parte del Senado. A finales del reinado de Tulio Hostilio, Roma sufrió una violenta epidemia que sumió a la ciudad en el caos. La leyenda dice que el monarca intentó recuperar alguno de los antiguos enritos de Numa Pompilio, su predecesor en el cargo, con el ánimo de aplacar la ira de los dioses. Pero el rey guerrero en absoluto era tan devoto y piadoso como el segundo monarca. Parece ser que cometió groseros fallos durante los rituales, unos errores que irritaron a Júpiter, que descargó un rayo incendiando la morada del tercer rey romano. La historia terrenal apunta a una conjura de Anco Marcio, nieto de Numa Pompilio, y que a la postre se convertiría en el cuarto monarca de Roma. Según diversas teorías, Marcio, con un grupo de leales, asaltó la residencia real y cometió el regicidio, incendiando después el edificio. Sus agentes se encargaron de propagar el rumor de la ira de Júpiter. De esta manera, en el año 638, se acababan los 32 años de reinado de Tulio Hostilio, un mandato que se puede catalogar de exitoso, en cuanto a la anexión de nuevos territorios se refiere. Roma seguía creciendo y devorando a toda tribu o ciudad vecina que no quisiera someterse a sus designios. Tras el periodo de interregno de rigor, recordamos que cada senador ostentaba el poder por una semana. Anco Marcio, nieto de Numa Pompilio y principal sospechoso de la muerte de su predecesor, fue aclamado como nuevo rey. Poco hay documentado sobre la vida y obra del cuarto monarca. Se sabe que pasó a la historia con el sobrenombre de El Constructor. Durante su mandato, acometió importantes obras, tanto civiles como religiosas, con el templo consagrado a Júpiter como buque insignia de su espíritu constructor. Anco Marcio ordenó levantar varios puentes sobre el Tíber. Instituyó la primera cárcel en Roma, además del acueducto que pasó a la historia con el nombre de Acua Marcia. La obra más importante, sin duda, es el puerto de Hostia, unas instalaciones que definitivamente abrieron Roma al Mediterráneo, permitiendo comenzar a competir con las dos grandes potencias vecinas del momento, Sicilia y Cartago. En lo militar, el cuarto rey romano continuó con la política expansionista de su predecesor. Luchó contra los volscos y los latinos y sabinos que aún no se encontraban bajo influencia romana. Leyenda e historia se funden, y apenas podemos encontrar documentación fiable sobre este monarca, que parece ser que ganó todos sus enfrentamientos militares contra las ciudades de Politorio, Telene, Ficana y Medulia. Tras las sucesivas victorias, la política de Anco Marcio fue clara, expandir Roma con más pobladores. Los habitantes de las ciudades derrotadas fueron reubicados en el Monte Aventino, creando en esta zona una especie de gueto, puesto que estos nuevos ciudadanos no poseían los mismos derechos que cualquier otro poblador de Roma. También se especula con la posible ascendencia etrusca del cuarto rey romano. No en vano parece ser que Anco Marcio contó con apoyo etrusco durante algunas campañas militares. Lucio Tarquinio Prisco fue la mano derecha e instructor de los hijos del monarca romano. Este personaje, que a la postre sería elegido como quinto rey, jugó un papel determinante en los años de mandato de Anco Marcio. Rechazado en Etruria, partió hacia Roma en busca de oportunidades, que se las ganó con creces gracias a su buen manejo en los asuntos de palacio. Anco Marcio falleció por causas naturales en el año 616, tras 24 años de reinado. El asunto sucesorio es un tanto nebuloso. La teoría más extendida es que nombró al etrusco Tarquinio como su delfín, en detrimento de sus hijos, resultando finalmente el extranjero vencedor en la carrera hereditaria. Resulta extraño este supuesto viraje de las leyes romanas en cuanto a la sucesión real, puesto que hasta entonces recordamos que el nuevo soberano se elegía por aclamación popular. Sea como fuere, tras el fallecimiento del cuarto rey romano, ya nunca más volvió a subir al trono un rey de origen sabino o latino. Comenzaba de esta manera la dinastía etrusca en Roma. En el siguiente capítulo trataremos la recta final del periodo monárquico en Roma, con la biografía de los tres reyes etruscos. Una etapa llena de conspiraciones, traiciones y grandes hazañas militares, que definitivamente marcaron el devenir de la futura potencia. Gracias.